Amigos, muy buenas noches nuevamente con ustedes aquí en este programa de Verdades Divinas y acompañados por Alejandro, Alejandro Carriga Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola a todos Y bueno, pues tenemos este programa que estamos en esta semana, semana de Pascua ya a unos cuantos días de empezar a recordar a rememorar esta pasión de Jesús y que hemos hablado en otros programas ya sobre ella Así que vamos a empezar y teniendo en mente que todo lo que hablemos debe estar injerto en esta pasión de Él porque ese es nuestro centro y nuestro punto de salvación Así que empezamos con las preguntas, Ale Perfecto, dice Rocío En verdad es una responsabilidad muy grande la que tenemos al saber de Divina Voluntad ¿Cuántos actos pierdo al no fundirme completamente en ella? ¿Es fácil decir vivo, pero realmente es así? La respuesta está dentro de nosotros y sabemos que esto es infinito y solo con Dios en Dios, por Dios y para Dios lo podremos lograr He escuchado que algunos de los coordinadores de grupos de Divina Voluntad se atreven a decirle a sus grupos pues ya se les debería de notar que viven en la Divina Voluntad Yo me pregunto, ¿quién soy yo para cuestionar o juzgar quién sí y quién no? Bueno, es una postura muy cuerda, muy correcta La Divina Voluntad es una santidad que se lleva a cabo entre Jesús y el alma No es una santidad que se manifieste al exterior ¿Debe haber cambios en la persona? Sí, por supuesto, o sea, su conducta, su forma de actuar y todo Sí, pero es más interior que exterior Así que eso de que ya se les debería de notar Bueno, pues yo creo que ya se le debería de notar a la persona que dirige este grupo Sí, va En primer lugar, que es una gran responsabilidad, sí Tenemos encima un regalo enorme que nos ha dado Jesús Que es su propia vida para vivirla nosotros Así que conlleva una responsabilidad, por supuesto Y muy grande, ¿no te parece? Sí Y la otra cosa es decir, bueno Y si lleva esta responsabilidad ¿Qué realmente debo hacer? Es vivir, vivir en la Divina Voluntad ¿Cómo me voy a dar cuenta? Jesús nos promete que el día que estemos viviendo realmente en la Divina Voluntad Tocaremos con la mano el obrar de su voluntad en nosotros ¿Qué quiera decir eso? No tengo noción Pero será que estemos percibiendo de alguna manera Que nuestros actos, todo lo que hagamos Está corriendo en ese eterno presente de Jesús Y estaremos concurriendo con Él a sus obras Con sus mismos ideas, con sus mismos pensamientos Así que lo más probable es que algún día sí nos demos cuenta Sí, pero a lo mejor al darse uno cuenta Se detiene y ya no avanza Y entonces tampoco Pudiera ser Y que por eso nos lo oculten Por eso nos lo oculten Pues ahora sí que es personal Así es Dice Marjorie Quisiera que me explicara cómo debo confesarme y recibir la comunión Haciéndolo desde la Divina Voluntad con el sacerdote Bueno Confesarse, bueno, pues es una confesión común Voy a confesarme cuando tengo algún pecado Algún pecado que requiera de la absolución Así que eso, pues no hay una forma de confesarse desde la Divina Voluntad Simplemente es una confesión La comunión, sí, Jesús nos incita a que recibamos la comunión Pero unidos a su voluntad, a su divinidad y a su humanidad ¿Para qué? Para que la comunión de Jesús sea aquella que Él hizo en el Cenáculo Que Él se recibe a sí mismo Que todos los méritos que Jesús aplica a esa comunión Para darnos la posibilidad de comulgar todos Porque Él en esa comunión paga y repara por todos Que esa comunión se repite en la nuestra Así que es así Debemos recibir la Eucaristía Unidos a su voluntad, a su divinidad Y humanidad, divinidad y divina voluntad ¿De acuerdo? Y para que se comunique Él mismo también Así es, o sea, es tomar esa comunión de Él Y poner todo lo que Él puso en esa comunión Ponerlo como nuestro y hacerlo, entregárselo a Él Dice, otra cosa que no comprendo Sobre que el cielo no es un lugar físico Me pregunto dónde están los ángeles O dónde van las almas después del purgatorio Bueno, si Dios es espíritu Dios no puede estar confinado en un espacio físico O sea, creo que eso es como obvio Si fuera un espacio físico que contiene a Dios Entonces Dios perdería su infinitud Y eso, el solo hecho de perder esa cualidad Lo estaría descalificando como Dios O sea, ya no sería más Dios Si el alma cuando va a este cielo, a este lugar Bueno, no es lugar, cuando pasa este estado No se trata de un lugar donde se va a ver algo O sea, no es ir a gozar de la visión de Dios Sino es ir a participar, a vivir la vida de Dios Nos va a sumergir en Él Y nos va a comunicar los gozos de Él Y nos va a llevar a todos los lugares donde Él ha actuado Para que nosotros podamos entender y comprender Todo lo que Él ha hecho Esto no puede ser un lugar Esto es un estado del alma Lo último, o sea, para más o menos entender Al papá de María Valtorta Cuando muere O sea, lo pone a hacer su purgatorio Pero junto a un altar en una iglesia María Valtorta está muy triste Porque no sabe si su papá se fue al purgatorio Directo al cielo Y un día Jesús le dice que está haciendo su purgatorio Pero que lo puso a purgar Ahí junto al altar Para que tenga el consuelo de las eucaristías Así que con esto tenemos una otra idea El purgatorio se puede vivir en cualquier parte Por lo tanto, no es un lugar confinado Si no es un estado Sí Dice también mayoría María y Jesús son carne o tienen forma humana Como nosotros ahora después de la redención Bueno, ellos están en cuerpo y alma Pero hay que entender que el cuerpo de ellos O sea, ya perdió la sujeción a las leyes físicas Aunque es un cuerpo real Como el de Jesús cuando resucita Que le dice a los apóstoles No tengan miedo Tóquenme, vean No soy un fantasma O sea, pero ya no está sujeto a las leyes físicas Por lo tanto, Jesús en aquel tiempo Se podía aparecer y desaparecer Como Él quería Podía atravesar paredes No era necesario que hubiera una entrada Y podía estar en varios lugares al mismo tiempo Así que, si entendemos esto El cuerpo de Jesús y el cuerpo de María Que ya está glorificado Están compartiendo estas cualidades En donde no hay dependencia a las leyes físicas Donde estén, en donde esté Dios Y donde está Dios En todas partes Dice Marjorie ¿Está bien participar de las procesiones y vía crucis Que hace la iglesia Ahora que estoy conociendo de la divina voluntad? Bueno, yo creo que sí O sea, no tenemos ningún problema con esto Y ahora se puede profundizar todavía más Usted participando en un vía crucis Puede, con la intención de vivirlo en la divina voluntad Lo está girando prácticamente en cada estación Y no lo deje como un recuerdo O como una lectura Ya establecida Sino ahora usted Con sus palabras Con sus sentimientos Hágalo Póngalo O sea, póngase en esos En esos lugares Y dele a Jesús Todo lo que en su interior Le nazca Palabras de confort Palabras de consuelo Palabras de amor Palabras de reparación No solo a nombre de usted Sino a nombre de toda la familia humana Así que ¿Puede participar? Por supuesto que sí Pero desde esta perspectiva Utilizando el vía crucis Para girar Dice Gloria ¿Ustedes saben si El libro de cielo lo han pasado al braille? De Italia lo están buscando Al braille No Que yo sepa No Si hay alguien Que en el Nuestro público Que sepa Ojalá lo pudiera Poner como comentario Lo único que sí le digo Es que para los invidentes Para las Estas personas Que carecen de la vista Pues ya tenemos Los audios O sea, el libro Pero hablado Y no hablado por un robot Sino por una persona Y están todos los libros Se están subiendo Este Paulatinamente Vamos en el volumen seis O sea, tenemos ya las En los primeros seis libros subidos Así que Podrían utilizar El audio Para que estas personas Pudieran Empezarlo a A meditar Ajá Dice Lupe Una pregunta Las veces que he hecho Las horas de la pasión Me suceden Situaciones pesadas Esa es la pregunta Bueno, yo creo que Más que pregunta Es un comentario Ajá Y pues No sé Qué situaciones pesadas Pueda tener Pero Yo diría que Cualquiera que lee Que se adentra En las horas de la pasión Lo primero que le sucede Es Realmente Empezar a conmoverse Por todo lo que Jesús Está Está pasando ¿No? Es un verdadero sentimiento De De dolor Lo que estamos sintiendo Quizá Pudiéramos Compararlo En alguna ocasión Luisa Está doliéndose De sus pecados Y Le Quiere Confesarse Con Jesús Directamente Y entonces Jesús Bueno Accede Pero Luisa Le dice Quiero Que me des El dolor Que tú sentiste Por los pecados No el dolor Mío Porque en realidad Yo me duelo Pero yo no tengo idea De la magnitud De mi pecado Yo lo mido Desde el punto De vista humano Pero ¿Qué le ocasiona A la divinidad Ese pecado? Eso no tengo La menor idea Entonces Luisa Le 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 pide Que le dé El dolor El dolor Que él sintió Por sus pecados Y Jesús Accede Y la pregunta Es Las horas De la pasión Son Adentrarnos En el dolor Que Jesús Siente Por los pecados Y ahí en esos pecados Van los nuestros Y los nuestros También Así que Pues no sé Pregunta Sandra Que si habrá Un grupo De divina Voluntad En Querétaro Si lo hay Sabemos que hay Grupos En Querétaro No tengo Las direcciones Pero si algún Amigo Que nos Está Escuchando Sabe De algo Yo le pediría Que nos lo pusiera En el chat Para que Esta persona Se pudiera Comunicar Con ellos Dice Irma Buenas noches Doctor ¿Y qué puede Decir Acerca De cuando Se profana Una forma Jesús No sale De ella Entonces No O sea La de Jesús Acuérdense Que es La transubstanciación O sea Es La hostia La sustancia De la hostia Se transforma En la sustancia De Cristo Y solamente Se va A romper Esta ¿Cómo diríamos? Unión A través De la digestión O del Disolverse De la especie Cuando Alguien Profana Una hostia Esa hostia Es Jesús Mientras No Se disuelva La La especie Se disuelve Por la digestión O poniéndola En algún líquido En agua Sobre todo Y Se Se llega A disolver En ese momento Que se disuelve La vida real De Jesús Se parte Y queda Ya nada más El pan Bueno Bueno ya ni pan Porque ya no es pan Ya se deshizo Dice Marjorie Dice He visto En youtube A otras personas Hablando De la divina Voluntad Con todo respeto ¿Cómo sé Que todas Esas otras Personas Están dando Las enseñanzas De la divina Voluntad Correctamente Me podrían decir Si en Costa Rica Hay sacerdotes O personas Que se reúnen Para leer Los escritos En Costa Rica Hay grupos Eso es definitivo Además tenemos Contacto con ellos Por medio De De Correo No No le puedo decir Ahorita de memoria Pero le prometo Que para el próximo Programa El miércoles De la semana Que entra Le ponemos Los datos Si no es que Los ponemos antes En los comentarios Respecto a lo otro Esto es interesante ¿No? O sea Grupos Personas Que hablan De divina Voluntad Incluso Sacerdotes ¿No? Sí Mire Yo creo que Hay muchas Muchas personas Que están hablando Ya de De la divina Voluntad ¿Cómo saber? ¿Cómo saber Si realmente Están o no Están Diciendo Las cosas Como son Yo pienso Que es muy sencillo Primero Todo lo que hablen Debe estar Totalmente Acorde A los escritos Todo lo que se diga Debe estar basado En los escritos Todo lo que no Estuviera En los escritos Es cosecha Es cosecha Es cosecha Y eso Pues no es Divina Voluntad Jesús Nos habla De que a través De Luisa Es como nos van A llegar Las verdaderas Enseñanzas Así que Todo lo que Esté Que no esté En los libros No es De la divina Voluntad Puede ser Santo Puede ser Bueno Nadie dice Que no Pero eso Es empezar A entremezclar Cuestiones De santidad Humana Prácticas De santidad Humana Dentro De la santidad Divina Y Jesús Nos advierte Que lo que Quiere es Una Total Un total Desapego Así que Primer punto Segundo Que no Introduzcan Nada Propio O sea Que no nos Que no nos Quieran imponer Determinadas Situaciones Como vestido Como tipo De comportamiento Tipo De vestimenta O sea De vestimenta Para ir a misa En fin Todo eso Queda fuera De la divina Voluntad No es Nada Este Que podamos Achacárselo A Jesús O a Luisa Y por último O sea Entender Que la divina Voluntad Une Une Siempre es Unitiva En cualquier Grupo En cualquier Lugar Donde haya Desunión Donde se Diga Que no Se escuche A determinadas Personas Que no se Hagan Determinados Actos Que se Dicen En otros Lados Hay Todo lo que Ustedes Quieran Menos Divina Voluntad Porque lo que Hay es Una Desunión Así que En términos Generales Estos serían Como los Parámetros Para saber Para saber Si estamos Ante Una Enseñanza Que realmente Corresponde A la divina Voluntad Que esté Acorde A los Libros Que no Haya Cuestiones Agregadas Anexas Aunque sean Santas Pero que no Estén en la Divina Voluntad Que haya Una Unidad O sea Todo aquel Que quiera Que hable De la Divina Voluntad Debería De acoger A todos Los que Hablen De divina Voluntad Donde hay Desunión No hay Divina Voluntad Creo que Serían Los puntos Claven Dice Juan Pablo ¿Cómo se puede Combatir La brujería Hechicería Y satanismo Ya cuando Se ve Un tipo De vejación Combatir En la Divina Voluntad Bueno La parte Que le corresponde A la Criatura Que vive En la Divina Voluntad Es la Reparación La reparación Quiere decir Tomar Junto Con Jesús Los actos De estas Personas Rehacer Dolernos Por ellos Rehacerlos O sea Decir Bueno Señor Estas Personas No te Aman Te Ultrajan Te Ofenden Ahora Yo quiero Hacer lo Contrario Quiero Amarte Quiero Alabarte Quiero Bendecirte Todo No a nombre Mío Nada más Sino a nombre De toda La humanidad Incluso De ellos Mismos Y unirnos Con Jesús Para llevar Estas reparaciones También ante el Padre Después de eso Pedir Por estos Hermanos Y pedir El reino Para ellos Porque el reino Es Luz Es fuerza Es conversión Es conversión Puede ser Que sean Personas Que no Conocen Bueno Vamos a Pedir El reino Porque el reino Empieza Por la Conversión El reino Empieza Por darle Luz A su alma Darle La fuerza Necesaria Para el Cambio Así que Esta sería Como la manera De combatir Todo esto Nunca Tratar de Combatirlo A la fuerza Nunca Tratar de Obligar Sino Tratar de Desde el Interior Desde el Interior El actuar Si se puede Si hay Cierta Facilidad Para hablar Con estas Personas Bueno Se podría Hablar Pero si Realmente Hay Profanaciones Quiere decir Que están Muy Centrados En todo Lo contrario A Dios Y será Muy difícil Que nos puedan Escuchar Así que Vivir En la divina Bonitad Es el remedio Dice Perla Si estoy Dispuesta A recibir El sufrimiento Que Dios Me da Y cuando me lo da Lo acepto Y me uno a él Por eso dolor Es tan fuerte Es válido Decirle a Dios Que me está Costando Y que me duele Mucho Yo diría Que es válido Decirle a Dios Que le duele Mucho A él Porque Hay que recordar Que para el alma Que vive En la divina Voluntad Todo lo que el alma Perciba Sienta No es ya En ella Sino es en Jesús Es Jesús El que lo está Recibiendo Porque si la intención Es poner Mi vida En Jesús Y la vida De Jesús En mí Ahora Todo lo que Suceda Y me pase Aparentemente A mí Le está pasando A Jesús Eso Esto ya mitiga El condolernos Y decir Como me duele Es regresarnos A la voluntad A la voluntad humana Porque estamos Hablando De vida Humana En alguna ocasión Luisa Hacía estas cosas Y de repente Se regresaba A sí misma Y Jesús Le decía Hija Cálmate Que acaso Quieres salirte De mi voluntad Que te quieres Parecer A todos Los que están Fuera Que solamente Piensan en ellos No sé Si tengas Algo más Que agregarle Sí Ahora sí Que Pues lo mejor Sería Aceptar las cosas Porque Jesús es el que Sabe cuánto Aguantamos Así es Pero Como dicen Es fácil Hablar cuando Se trata de otra Persona Pero no de uno mismo No pero bueno Son Son las Son los lineamientos Que Jesús Nos va dando El cómo Los llevemos A la práctica Ahí está el problema Porque a veces Efectivamente Duele mucho Duele mucho Y pues no es Sencillo Poderlo hacer Pero bueno Estamos en eso Dice Liz Mi familia es cristiana Y yo le envío Videos de la divina voluntad Pero veo Oposición de ellos Que Les da alergia Cuando les nombro A la virgen Que me recomiendan No tratar de hablarles más Es que aquí Es muy difícil Yo creo que Lo primero es El Los Puede más Convence más La actitud Que las palabras Primera cosa Su actitud Debería de ser Encaminada Totalmente Dentro de la divina Voluntad Y eso Va a hacer Que ellos Noten Algo Pero recordemos Las promesas De Jesús O sea Yo creo que aquí Siempre hay que Recordar Esas promesas Primero Nadie De los que le Pertenecen A un alma Que vive En la divina Voluntad Se va a perder Para mí Ese es como El punto Clave Porque lo que Nos duele Es que Mi familia Mi hermano Mi padre Mi esposo Mi esposa O sea Pudieran perderse Entonces Tenemos la promesa De Jesús Que si vivimos En su voluntad Ninguno Se perderá Segundo Promete Que a las almas Que lleguen a vivir En esta divina Voluntad Les va a conceder Las más grandes Conversiones Podemos Poner Toda nuestra Intención En Reparar a Jesús Por todo lo que Hacen Pero al mismo Tiempo Pedirle Pedirle La conversión De ellos Y de ahí Extenderla A todo el mundo La divina Voluntad No hace obras Muy particulares Entonces Se pide Por alguien Y de ahí Se extiende A todo el mundo Y Dios Sabrá Los tiempos Los modos La forma Y a lo mejor Algún día Ellos se empiezan A acercar a usted Para que les hable A lo mejor No es a través De usted Sino es a través De otras personas En fin No creo Que sea conveniente Entablar Una Guerra De palabras O de opiniones Porque eso Como que Hace que la persona Se blinde Al mensaje Dice Dice Lourdes A mi familiar Le detectaron cáncer Y metástasis En enero De este año Pero Como yo inicio Apenas en la divina Voluntad Y ella no conocía Esto ¿Cómo ofrecería Toda su enfermedad? Bueno Yo creo que lo primero Si ella Si esta persona Acepta Es que empezaran A meditar Las horas De la pasión Las horas De la pasión Sobre todo En estos momentos De Pues de Incertidumbre De Gran ¿Cómo decir? Angustia Por lo que va a pasar Con nuestra vida Las horas De la pasión Tienen un Un efecto Increíble Y si La persona Acepta Se le empieza A hablar De cómo Se llega A vivir En esta divina Voluntad Y para eso El libro De la De la reina Del cielo Sería también Maravilloso Así que yo Le recomendaría Empezar a leer Si es que Su familiar Este Acepta Que empezara A A leerle O a orar Junto con él O con ella Las horas De la pasión Y como lectura La reina Del cielo Dice José Luis Hay una oración Para pedir Que se comulgan Espiritualmente Todas las hostias Que son profanadas Y que cuando Esto ocurra Jesús ya no Esté en esa hostia Esto entonces No es posible Hasta donde Sabemos No Porque la presencia Real de Jesús Vuelvo a repetir Solamente Se Se va En el momento Que la especie De la De la hostia Se Se disuelve La La oración Las oraciones O sea Son buenas Intenciones Jesús Jesús las toma Como un alivio Por lo que pasa Pero De que Está Está Si no fuera así Por ejemplo Cuando hay Robo De Partículas Consagradas De hostias Consagradas No serían Actos de reparación Si Sería como Ilógico Reparar Por Por una hostia La cual Jesús Ante el suceso Que está Aconteciendo Se fuera Entonces Quedaría Nada más La pura La pura Forma La pura El puro pan Otra vez Y la vida Real de Jesús Ya no estaría En ellas Podríamos Reparar Por El acto Podríamos pedir Por la conversión De estas personas Pero reparara Por la vida sacramental Pues no Porque ya se hubiera ido Así que no No se va Se queda Hasta que La hostia Se deshaga Por medio De El deshacer Su substancia Porque puede ser Por la digestión O por La humedad Que envuelva Aquella forma Humedad De cualquier líquido Hasta que se disuelva Y me imagino Que ese Sufrimiento Que le están causando A una hostia profanada Está unido Al sufrimiento De la cruz Que ya tuvo Jesús ¿No? Así es Totalmente Dice Estando Estando En divina Voluntad Si quiero Acercarme A mis hijos ¿Es un apego? ¿O si se puede? No, no, no O sea Intentamos que el desapego El desapego A los afectos De personas De familiares O sea El desapego moral No quiere decir Separarse ¿Sí? No, no es Me alejo Quiere decir Amar a los seres Pero amarlos En el amor De caridad O sea Amar a Jesús En ellos A Jesús En ellos Y amar al hijo Pero amar a Jesús Como si él Fuera el hijo Todo lo que En lo que Le daríamos O le diríamos A Jesús Es hacia el hijo Después decir Bueno Ahora es Jesús En mi esposa En mi esposo Tratarlo Como un Jesús Pero un Jesús Que fuera Mi consorte Como si fuera Mi padre Como si fuera Mis amigos Como si fuera Mi jefe En el trabajo En fin O sea Siempre Ver a Jesús De esa manera Estamos viviendo Siempre En Jesús Con Jesús Para Jesús Pero a través Del prójimo ¿Sí? O sea No se trata De separarse De ellos Y ahora Le puedo asegurar Que los va a amar Más Que antes Dice Hilda Pregunto ¿Cómo entendemos Desde la Divina Voluntad Los procesos De canonización De nuestra Iglesia? ¿Cómo entender Desde la Divina Voluntad? Bueno Es el Ya habíamos Hablado un poco De esto O sea Es poner De manifiesto La vida De una persona Y Proclamar Que fue Que llevó Las virtudes En grado heroico Proclamar Que su vida La dedicó A Dios Y que toda Su enseñanza Todo lo que hizo Es digno De seguirse De imitarse Y es la aseguración De que esa persona Ya se encuentra En el cielo Esto totalmente Seguirá Porque la Iglesia Seguirá Canonizando Beatificando Personas En santidad humana Cuando La Divina Voluntad Se extienda En todos lados No sé Exactamente No No me imagino A la Iglesia Beatificando A las almas Que vivan En la Divina Voluntad Pero Podríamos pensar Que se lleve A cabo Como una Como un Seguimiento Y no será A todas Si no Será A unas Cuantas Escogidas Pero la mayoría De las almas Que viven En la Divina Voluntad Son ejemplo No Para seguir Su vida Eso que queda Muy claro No es La vida De la persona La que vamos A seguir Porque esa persona Lo que vivió Fue El seguimiento De los actos De Jesús A través De las enseñanzas De Luisa Entonces No es La persona No es Una santa Si no Es una Vida Divina Lo mismo Debería De pasar Con Luisa A Luisa La beatificación De Luisa Como que No tiene Sentido Desde el punto De vista De otorgarle La santidad Luisa Es más allá Que una santa Luisa Es la tercera Obra De Dios Por lo tanto Como que No debería De beatificarse Sin embargo Por necesidad De la humanidad Por necesidad De las personas Que generalmente Son las que Aceptan Lo que la iglesia Ha reconocido Será necesario Que la iglesia Beatifique Luisa Yo pienso Esa es mi idea Que va a ser Necesario Que sea Beatificada Aunque Para ella En sí misma La beatificación No sea Nada De gloria Simplemente Será la ratificación De que La santidad divina El perdón Humana Está en ella Pero no Por práctica De ella Sino por Vivir De lleno La vida divina Dice María José Doctor ¿Usted Cómo le explicaría A un adolescente La importancia Del sufrimiento Sin asustarlo? Difícil Yo creo que La única manera De entender El sufrimiento Es Entendiendo El porqué Del sufrimiento O sea No vamos a Decirle O a explicarle Que Jesús Quiere que suframos Que Jesús Quiere que suframos El desapego El alejamiento La destrucción De nuestro yo Porque esto Difícilmente Lo va a entender Si no tiene Una Una base Una razón Entonces El Como la estrategia Sería Hablar De quienes somos Sería Hablar De que Es lo que Dios Creó En nosotros Y para Y para qué Nos creó Y luego Tendríamos que hablar Del cómo es que El hombre Se sale De ese plan ¿Por qué Se sale De ese plan? ¿Cómo quedó El hombre Ya habiendo Perdido Todo lo que Dios Le había Dado? Y después Empezar a hablar De que Es necesario Sufrir Porque Necesitamos Quitar lo nuestro Para poner Lo que Dios Nos quiere dar Y siempre El desapego Y el hecho De quitar Algo nuestro Duele Pero si no Tengo El fundamento Del por qué Todo va a ser Muy difícil Que lo acepten Sí Dice Gina Estoy intentando Vivir en divina Voluntad Confío en estar Haciendo actos Tuve que divorciarme Hace 20 años Por causas graves Vivo en castidad Pero mi marido Se unió con una persona Y ahora no sé Cómo reparar Por mis actos Y los de él Y los de ella Deme una guía Sencilla Porque mi entendimiento Es corto Gracias Bueno El hecho De haberse Separado O sea De haber Este Ya no estar En esta unión Supongo Supongo Que quizá Logró La La anulación Del matrimonio Si la logró Pues no hay problema O sea En realidad La iglesia Ya está Dictaminando Y Como decíamos En algún programa Donde manda capitán No gobierna marinero Entonces la iglesia Avala Esta separación Esta separación Y cada quien Puede hacer su vida Como mejor Quiera Si nada más Fue divorcio Entonces El matrimonio No se ha roto Sigue vigente Usted vive en castidad Y usted vive en castidad Perfecto Porque eso es lo que Lo que se debe hacer No se puede rehacer La vida Desde el punto de vista De una pareja Y de una relación marital Pero el vivir En castidad Está dentro Del plan de Dios Y Puede acercarse Perfectamente A la divina voluntad Y todo Sobre todo Sobre todo Que tiene La posibilidad De rehacer Sus actos Anteriores ¿Cómo rehacerlos? Rehacerlos Simplemente Poner La intención De todos Aquellos actos Ponerlos Ponerlos ahora En la divina voluntad Y decir Señor Esto Los quiero poner En tu voluntad Y hasta donde Tú Creas que esto Se pueda hacer O que pueda yo Rehacerlos Y quiero darte El amor Que debería De darte El que debería De haberte dado La divina voluntad Cuando entra En una persona No entra En este momento Y de aquí Para adelante Es como va a ser Vida Por decoro De ella No puede aceptar Una vida humana Atrás Sería como Que la divina voluntad Trae una mochila De vida humana Entonces Tiene que Rehacer Todos los actos Anteriores Se va al pasado Y va poniendo El sello De vida divina En cada acto Quitando Quitando Todo lo malo Todo lo que ya La criatura Desechó Sobre todo Que ya Lo malo Que haya habido Fue confesado Y fue perdonado La parte De la pareja Que vive En adulterio O sea Es lo que entiendo ¿No? ¿Sí? Sí De la pareja Que vive En adulterio O sea Hace su vida Supongo Así Porque dice Y los de ella O sea Con otra persona De ella Bueno pues Igual que Rehacemos los actos De toda la humanidad Tomándolos Junto con Jesús Rehaciéndolos Amando a Jesús Por ellos Dándoles el amor De ellos Y Dejándoles a ellos La luz La fuerza La gracia Para Que algún día Se den cuenta Se den cuenta De que están mal Y una vez Saliendo Eso O sea En el momento Que aquello Haga Incida Sobre esta pareja Pues Y sobre todas Las parejas Del mundo Que están en este estado Que haya un movimiento De conversión Así que Es Relativamente Sencillo Seguir viviendo En la divina Voluntad O sea Con la intención De vivir Seguir tomando Los actos Tanto propios Como de toda la humanidad Para apagarle al Padre El amor Y a Jesús El amor Que deberíamos De haberle dado Y todo esto Junto con los actos De Jesús ¿Ya? Pero si vive en castidad Está perfecto Usted puede seguir Una vida Acercada a Dios Totalmente Acorde Y puede acudir A la Eucaristía Y todo Dice el Padre Dengo Saludos y bendiciones En la divina voluntad En el momento Que entré al programa Estaban hablando De Costa Rica En Costa Rica Existen grupos Dirigidos por ustedes Me interesaría Comunicarme No dirigidos Por nosotros No Tenemos relación Con ellos Triangulamos Una persona Una persona Una persona Una persona De Costa Rica Que formó grupos Allá Pero después Por necesidad Se tuvo que Trasladar A Estados Unidos Y ahora Está trabajando En Estados Unidos Para la divina voluntad En Las Vegas En Los Ángeles Y ahora en El Paso Y él sigue En contacto Con los grupos De Costa Rica Y por medio De ellos O sea Por medio De esta persona Nosotros En las pláticas En los retiros En todo lo que hacemos Los videos Se les envían A Costa Rica Si gustan Yo pregunto En nombres Teléfonos Y en el próximo programa Se los ponemos Dice María José Otra preguntita Todos tenemos La misma misión En esta tierra Estando en divina voluntad O Jesús Trabaja de maneras Individuales Y tiene misiones Diferentes Para cada alma Bueno Tenemos una misión En común Que es repetir La vida divina Vivir la vida divina Esa es En común Para todos Ahora Lo que Jesús Quiera Que cada persona Haga Eso ya Se lo va a ir Comunicando Poco a poco La persona Y debemos entender Que nunca Habrán Dos almas Iguales En En la divina Voluntad No No es De Dios El repetirse O sea Dios Si es siempre Nuevo Siempre saca Cosas nuevas De él Y a cada Criatura Le va a ir Comunicando Una vida De él Pero con Matices Diferentes De él O sea Que la misión Genérica Es vivir En la divina Voluntad Pero vivir La vida Que Dios Nos esté Comunicando Nunca Querer Imitar A alguien Porque ese Alguien No soy Yo Y entonces Me voy a Equivocar Voy a Si imito A alguien El día Que me muera Jesús Me va a decir Oye Que bien Imitaste A Alejandro Pero Yo tenía Una vida Para ti O sea Que es Es diferente Entonces Nunca Tomar Modelos Nunca Segundo A veces Jesús Nos pone Determinadas Misiones Que ya son Muy específicas Pueden ser El difundir Su voluntad Puede ser El vivir Una vida Más Como diríamos Más Consagrada Porque casi Todos nosotros Estamos en el mundo Y pues De alguna manera Nos dispersamos Un poco O sea No se nos Olvida No se nos sale Pero No podemos Dedicar Todo el tiempo A la Al Profundizar A la meditación Profunda De estas verdades Al Quizá Jesús Ponga a alguien A vivir eso En fin Yo no sé Cada quien Tendrá su misión Un sacerdote En divina voluntad Tendrá su misión Como sacerdote Una ama De casa Tendrá una misión Como ama De casa En la divina Voluntad Y así Por el estilo Dice José Luis Podrá compararse Los que no Aceptan la divina Voluntad Porque su apostolado Es lo que Les llena Esto sería Como cuando Se decía En las primeras Comunidades Dios soy de Apolo Y yo soy De Pablo Sí Prácticamente Estaríamos En ese Terreno Pero Aquí no se trata Nada más De yo soy De Apolo Soy de Pablo Sino Estaríamos Hablando De 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 quitar De Disminuir La vida Divina Y Dedicarnos A espiritualidades O a Alguna Actividad Que no fuera Exactamente Lo que Lo que Jesús Quiere Cuando Jesús Empieza a hablar Con Luisa Es muy Claro O sea Le pide La renuncia A todo A todo Las sus Virtudes A los Dones Que Dios Le ha dado Le pide A todo Y le dice Es que Quiero ver Tu fidelidad Si realmente Lo único Que quieres Es a mí Le aclara En múltiples Ocasiones Que si hay Algo Del voluntad Humana En ella Su amor No puede Entrar Y jamás Llegarán A ser Vida En ella Así que Bueno Pues que Cada quien Decida O sea Esto es Personal Pero entender Que todo lo que Existe en la iglesia Actualmente Es camino Un camino Para llegar A Dios La divina Voluntad Es estar En Dios Es como El final Del camino Por lo tanto Todos los caminos Toda la actividad Del camino Se debe perder En el momento De llegar A la finalidad Pero esto Es algo Muy difícil De poder Entender Porque somos Muy apegados A todo Lo que Hacemos Y generalmente Pensamos Que lo que Hacemos Es Lo mejor Es lo que Dios quiere Que yo haga Es la forma En que le estoy Dando gloria A Dios Desde este lugar Así que Para romper Aquello Es Un verdadero Milagro Así Dice Dios Buenas noches Disculpe Puedo leer El libro De las 24 horas Sentada O parada Por problemas De falta De privacidad Me es difícil Hacerla Sin cada Y lo voy Dejando de hacer Por ese motivo Yo pienso Que las horas De la pasión Las debe hacer Como pueda Parada Sentada Encada Caminando En donde sea En donde sea Ahora Al principio Las horas De la pasión Son Necesario Irlas Leyendo Irse Acostumbrando A meditarlas Pero Llegará el momento En que ya no sea Necesario El libro Sino que Continuamente Debemos estar Repasando Las horas De la pasión Y sobre todo Asociándola A nuestras Actividades Vamos a comer Podemos poner En ese En ese comer La La cena Legal Vamos a Comulgar Ahí en ese momento Podemos poner La cena Eucarística Vamos a Hablar Con amigos Con Con Compañeros Bueno pues En ese momento Puedo poner Toda la La pasión De Jesús En el sentido De hablar Con los demás Y ser rechazado Cualquier Dificultad Que yo tenga La puedo poner En el momento De la captura En el momento De la incomprensión Con los Con Caifás Con Anás Con Con Herodes En fin Se puede hacer En cualquier Momento No necesariamente Si Y por favor No nos limitemos A hacerlo De una sola Manera No nos limitemos A hacerlo Hincado Que bueno Que lo haga Hincada O sea No hay problema Pero el mismo Resultado Si lo hace Sentada El punto Es Con las Mismas Intenciones De Jesús Ese es el punto Y esas Intenciones Las puede hacer Usted Como esté Segundo Segundo Y este También Muy Muy importante No limitarse No limitarse A hacerlo Por Por grupo O sea No sé si me refiero Los relojes De la pasión Que existen En donde 24 personas Se reúnen Para hacer Una hora Cada uno Diariamente Está bien Pero eso Me limita Y sobre todo Que nos ponen A hacer O quieren Que las hagamos A la hora Que nos toca Yo me imagino Alguien que le toca A la hora De la pasión De las 7 de la mañana En la ciudad De México Que tiene que ir A trabajar Y tiene que subirse Al metro Perdón Pero Le van a arrancar El libro Se lo van a deshacer Y le van a arrancar Todo Por la cantidad De personas No lo va a poder hacer En fin Hagámosla Con la libertad De la hora Que podamos En el momento Que podamos Que podamos Estar Solos Que podamos Estar Centrándonos En lo que hacemos Dice José Luis El Papa Francisco Acepta Divina Voluntad ¿Y cuál es La postura Del Papa Benedicto 16 Del Papa Francisco No sabemos Nada No se No ha dicho Nada No se No se nota Nada Debe El Papa Benedicto 16 Leyó los escritos Y tan Los leyó Que ya hemos Hablado varias Veces De la De su pensamiento En donde Él va Poco a poco Dando las Normas No normas Sino los lineamientos De que El hombre Para llegar A entender Quién es Y llegar A ser Realmente Hombre Tiene que ir Adoptando En él A la Voluntad Divina Como Propia Y dice Que cuando Esta Voluntad Divina Sea Propia Del hombre La Voluntad Del hombre En ese Momento El hombre Llegará A su Final Y se Hará Divino Palabras De él Así que De él Si sabemos Que lo Que lo Que lo Ha leído Y tan Sabemos Que lo Acepta Que lo Que lo Publica Dice Leonor He escuchado Que en mi Pueblo Hay algunas Personas Con los Escritos Sería oportuno Tratar de Formar Un grupo O está Bien que sea De manera Muy personal No Yo pienso Que los Grupos Son Una gran Ayuda No es un Grupo Para que haya Alguien Que me Dirija No Es un Grupo De lectura De lectura En donde Se reúnen Varias Personas Que comparten Un mismo Interés Y una Amistad Para ir Leyendo E ir Comentando E ir Oyendo Diferentes Opiniones Que entendió Cada quien Si es Conveniente Que en ese Grupo Haya Alguien Que haya Leído Más Para que Pueda Saber Cuando algo De lo que Se está Diciendo Está Acorde A los Escritos De Luisa Y cuando No Cuando Alguna Actitud Que se Toma En el Grupito Es Acorde A los Escritos O no Entonces Para eso Serviría Alguien Que ha Leído Más Pero Pero si Es Es Útil En El Este Hacerlo En Grupo Pero También No Dejar La Parte Personal La Parte Personal Es Totalmente Necesaria Porque Es Donde Jesús Se va A Comunicar Con Nuestra Alma Dice Lourdes ¿Cómo Vivir Más En Divina Voluntad Desde El Jueves Santo En Adelante Aparte De Hacer Las Horas De La Pasión O Leer Libro De Cielo Yo pienso Que Este Momento De Las Horas De La Pasión Digo Del Recuerdo De La Pasión De Jesús Nos Sirve Tremendamente Para Sumergirnos En La Pasión Y En La Reparación Aquí El Libro De Las 24 Horas Sería Necesario Pero También Un Recuerdo De La Pasión Externa Y De Todos Los Sufrimientos Interiores De Jesús No Hay Que Perderlos Nunca De Vista Pero Si usted Me Pregunta Entre Si usted Puede Estar En su Casa En su Hogar Tranquila Y puede Entrar A una Meditación Realmente Muy Profunda Sobre Todo Esto Yo Esta es Una Opinión Mía Perdón Es lo Que yo Haría Yo Me Dedicaría A Estar En Mi Casa Penetrando Estos Misterios Y Acompañando A Jesús Si No Lo Puedo Hacer Por Cuestiones De Familia Por Cualquier Situación Bueno El Ir A Las Funciones De La Iglesia Me Dan La Oportunidad Aunque Sea En El Bullicio Aquel Pero Me Dan La Oportunidad De Hacer Algo De Hacer Un Giro De Estar Entrando En Esos Misterios Así Que Esta Sería Como La Opción Ir O No Ir Ya Fueron Ya Todas Las Preguntas Bueno Pues Amigos Muchas Gracias Por Estar Con Nosotros No Les Deseo Una Feliz Semana Santa Porque No Se Trata De Ser Felices En Esta Semana Les Deseo Que Realmente Profundicemos Mucho En Esta Pasión De Jesús Y Es Algo Que Vale La Pena Realmente Entender Yo quisiera Leerles Algo Nada Más Para Terminar Algo Que Se Leyó Ya En Un Programa Pero Que Lo Quiero Poner Ahorita Para Los Que No Hayan Visto El Programa O Que Requieran De Alguna Motivación Para Para Leer Las Horas De La Pasión Permítanme Un Segundo Jesús Le dice A Luisa Que La Humanidad Ha Perdido El Recuerdo De Su Pasión Y Que El Haber Perdido Recuerdo Recuerdo Su Pasión O Sea Es Como Han Venido Todos Los Males A Esta Humanidad Pero Esto Que Está Escrito Aquí Es Algo Que Luisa Le Escribe A San Aníbal De María De Francia Y En Donde Ella Le Externa Lo Que Este Libro Va A Lograr Lo Que Estas Verdades Van A Lograr Y Dice He Aquí Los Efectos Y Las Hermosas Promesas Que Jesús Ha Hecho A Todos Aquellos Que Mediten Las Horas De La Pasión Si Alguien Se Pone A Meditarlas Y Es Pecador Se Convertirá Si Es Imperfecto Se Volverá Perfecto Si Es Santo Se Hará Más Santo Si Es Tentado Triunfará Si Sufre Podrá En Estas Horas La Fuerza La Medicina El Consuelo Y Si Su Alma Es Débil Y Pobre Hallará Un Alimento Espiritual Y Un Espejo En El Que Mirándose Continuamente Se Embellecerá Y Será Semejante A Jesús Nuestro Modelo Es Tanta La Alegría De Jesús Cuando Se Meditan Estas Horas De Su Pasión Que Él Quisiera Que De Estas Meditaciones Hubiera Al menos Una Copia En Cada Ciudad O Pueblo Para Que Se Practicaran Nos Vemos En El Próximo Programa Hasta Luego Alejandro Muchas Gracias Doctor Tinta 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 Gracias por ver el video.